Sí, es que cuando yo me di cuenta que de verdad podía perder para siempre a Rafael, no sabes cómo me puse. Yo no quiero vivir sin Rafael. No puedo. No puedes estar sin Rafael o sin su dinero. ¿Con cuál? Isa, yo te quiero mucho, pero de verdad ya no te conozco. Te la pasas mintiendo y engañando. No, de verdad, no te mereces el amor de ninguno de los dos. No vayas a cancelar la boda. No, ¿cómo crees? No, porque si la cancelas, me muero. No, porque si la cancelas, me muero. Presents a la Boda. Rafael, ¿por qué no pasaste primero por la casa? Te enojaste por lo de ayer, ¿verdad? Es que no entiendes. Tengo miedo, tengo miedo de todo esto que estoy sintiendo por ti porque hace tanto tiempo que no me sentía tan feliz. Mi amor, corre, Fernanda, huye. Corre, tienes que irte. Corre, huye, vete de aquí. Tienes que irte, ¿sí? ¿Santiago? Alguien te lastimó, pero yo jamás lo haría. No, 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 no. Estoy tan confundida, Santiago. Tú eres mi marido. Y yo juré hacerte justicia. ¿Qué me está pasando? ¿Estás segura que era Rafael? Pues claro, se andaba feliz bailando con una chava, por eso le valió el ensayo de su boda. ¿Y sabes quién es ella? No. Pero pues está bien bonita, ¿eh? Y se ve que le gusta el hijo del patrón. Sí. ¿Por qué te enojas? No seas vagas. Esto puede resultar bueno para ti. No, pues sí, sí. Tienes razón. No, ya déjalo. Ya déjalo. Una vez no me han desrumpido los vasos. Oye, chaparrita, averigua el nombre de esa chava, ¿no? Pues ahora que vea a mi amigo Piero. Oye, pues échate el ocio, ¿no? Se ve que Pati también estuvo bien malo en la oficina. Ya, ya, ya. Gira. Voy por la escoba. Huele, huele, huele. No, no, ya bañate, ya bañate, por favor. Muchas gracias, mi amor. Mi amor, yo sigo sin entender qué hacías en Encino Alto. Fui a vender ganado con un amigo. Tu papá también estuvo allá. Qué raro que no se vieron. Ay. Hola, Martina. Permiso. Sí, ma. Sí, todo bien. El obispo se fue feliz. Mijo, ahora sí ya puedo saber la verdad de lo que sucedió ayer. ¿Qué hacías en Encino Alto? Bueno, fui a vender ganado, pa, en serio. Pero se me hace muy raro no haberte visto si tú también estabas ahí. Bueno, pues, es que seguramente porque yo estaba con los compradores importantes. No me cambies el tema, venga. Ok, mira, el ensayo me daba lo mismo, al igual que todos los arreglos, así que me fui a una comida y como me la estaba pasando muy bien, pues, se me fue el tiempo. Ah, pues, entonces la pregunta no es por qué no llegaste, sino por quién fue que no llegaste. ¿Quién es ella, mi hijo? No. 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 Gracias por ver el video.